¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo otro gameplay de Smite en el que vamos a jugar una Ranked Conquest, a ver si salimos ya de de Plata 5, me he propuesto salir de de Plata antes de que finalice el Season me quedan 107 días, o sea que yo creo que que no voy a poder porque llevo en Plata 5 como 1000 años soy incapaz de salir de ahí y la verdad que me fastío bastante pero bueno, vamos a ver que tal se nos da, me ha tocado ir de support y como me ha tocado ir de support pues vamos a comprar un Blink, por si las moscas 4 Potis de vida y de mana, y ahí vamos bueno, pues nada va a estar jodido, va a estar muy jodido esta partida porque somos 4 magos fue en plan de, necesitamos físico por lo menos aunque sea el jungla no, 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 no no, 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 por Sidon en el medio no, 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 no un support que es Inmir, Inmir, Inmir pues nada, 4 magos así que se van a hacer defensa mágica y vamos a hacer una puta mierda porque además si lo reventamos los tenemos que reventar en early porque como llegamos a Leite, Sungwukong Jumbat, etc, etc nos van a destrozar y ya os digo como se compren de como se compren defensa mágica poco vamos poco vamos a hacer espérate están a ver venga vamos a ver que tal se nos da vaya bueno bueno nos vamos por aquí no problem bueno pues ahí nos llevamos un poco de daño vaya vale pues me tomo una poti y vamos a la línea corriendo que aquí están estos cabrones que tienen tienen ya el el speed silvanus y no mola no mola mucho la verdad pero bueno a ver creo que se han llevado ya las alpías de la derecha vale eso me lo tanqueo yo un poquito y bueno vamos a a seguir zumbando aquí Anur no tiene mana joder pues nada vamos jodidos muy jodidos para que vamos a alegarlo vamos venga le tiro uno para para limpiar colega a ver vale bueno me voy para atrás y me voy a tomar otra poti hay que tener mucho cuidado vale vale venga a ver si limpiamos así más o menos rápido porque va a estar jodido ya tenías una huella ahí campeón pero bueno bueno no les ha salido muy allá bueno a ver bueno a ver a ver el silvanus es que tendríamos que limpiar a ver vamos a limpiar primero vamos uff no me ha dado por poquito vaya vámonos ahhh oh vale bueno no ha salido mal no ha salido mal la verdad que estoy muy muy callado porque estamos recuperándonos ahora pero pero tela pero pero pírate de ahí pues nada yo muero yo muero yo muero como me van a retirar está está escribiendo está escribiendo pues nada en fin se pone a escribir aquí la la fenómeno o sea o sea se queda delante de los minions sin vida o sea es en plan de pero ¿por qué cojones haces esa payasada? no ok ay ay dios mío ay dios mío ay pero ¿quieres ayudarme neith colega? me voy de aquí vamos voy a tela voy a tela a ver me voy a comprar que me voy a comprar me voy a comprar una sentry ay por dios tengo que comprar wars pero ya ay 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 bueno nos meten una buena línea a ver si a Juan deja de campear aquí a a a a a a a porque la 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 está ayudando voy a guardar vamos a ver bueno pues ahí ahí tenemos una joder eh bueno pues nada tela tela telita tela toma bueno 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 pues ahí vamos bueno why so gold a ver bueno 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 vale vale vamos vamos nade tú puedes coño vamos venga vale me voy a base bueno pues no está mal me llevo una doble ahí no no era lo idóneo pero bueno nos llevamos ahí a dos y no está mal no está mal voy a comprar una guard normalita a ver si en la derecha no se calienta mucho yo voy a robar estas herpitas porque las necesito vamos venga vale joder nade ataca bueno no ahora ahora ya no pues sí enemy missing vale ahí tenemos voy a defender voy a defender vamos a defender vaya tela pues nada ay por dios esta gente o sea me he ido a base tampoco me he muerto ni vale nos vamos para atrás no problem bueno pues aquí estamos bueno nos vamos 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 vale joder macho se la hace nade se lo hace se lo hace si pues nada no está mal vale vamos a hacernos las alpías del medio hay bueno pues yo me hago estas alpías que me vienen de lujo vamos a avancar no no bueno pues nos vamos aquí enemy sin con mi de vale 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 bueno a ver ahí estaba mira que lo he dicho cállate o me voy y mi no o sea follow them y quien te defiende en medio payaso vale vale ay dios mio ok bueno pues nos vamos ay dios mio bueno me voy a comprar una ward dos ward ala venga a ver si atacáis en medio porque uff uff no llego no llego no llego imposible vaya vaya si se mueve claro si es que a ver venga venga vamos ay dios mio vale pues nos vamos bueno yo voy a poner aquí una ward vale vale vaya vamos venga vamos venga que esto es nuestro venga vale venga me voy a base no tengo nada me lo siento chicos no puedo hacer mucho más ay por dios no está saliendo nada mal eh eh a comprar otra ward voy 619 me estoy llevando todo me estoy llevando todo completamente o sea que bien vale hemos tirado a la izquierda bueno pues a ver eh yo estoy defendiendo a la izquierda o voy a defender a la izquierda porque si no tela pues vamos por aquí venga venga mátale venga venga bueno a ver ataca ahí ataca ahí vamos venga vamos venga ahí ese es tuyo campeón campeón vale ataca aquí venga oh my way no tengo nada bueno pues no tengo nada nos han llevado nos han llevado si es que estoy diciendo que no tengo maná colegas y me caigo cago en todo vale bueno no está mal bueno a ver se han llevado una gol muy free no puedo atacar fire imposible vamos imposible bueno a ver vamos a comprarnos esto y vamos para allá venga ese medio tiene que caer adiós silvanos venga necesitamos a neid aquí zumbándonos venga bueno pues venga pues nada vale USB bueno a ver si volvemos a la lucha nos hemos recuperado vida tenemos fire no perdáis el fire ninguno por favor no over extendéis no over extendéis buena venga be careful right bueno 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 vamos venga pues ahora ahora ok pues nada si donde donde te voy a un follower uff venga venga va todo el rec ahí ala 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 pues he aguantado como he podido la verdad que lo siento por por no hablar más pero es que estoy muy muy pendiente de la partida ahora mismo voy 8-1-15 siendo el support vamos a agrupearnos que que esto lo ganamos joder ma guard que he puesto yo venga vamos vamos vaya yo voy a poner aquí una una guard vale venga se la he llevado que hijo de satanás vale no va a hacer nada venga acompañarme aquí vamos uno menos venga joder colega nada vamos venga 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 ahí no tengo venga 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 bye me muero me muero cúrame vamos retreat vámonos vamos venga no vamos a ver vamos venga si si solamente para que no se lo hagan vamos venga vale vale coño venga vale venga estoy jodido vamos joder colega yo más no puedo hacer o sea yo me voy a base no estoy yo para vamos venga venga que me voy a comprar más más defensa 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 esto joder a ver si llego venga están todos por ahí no eso venga 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 from the armel no 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 me jodas Esto Me va a quitar la ward Ok Joder colega Venga Pero que estáis diciendo Si sois vosotros hijos de puta Que no estáis haciendo nada Venga coño Pero ponte en curación y cúrame Venga Vale ok Ok Vale Tengo por culo Si es que No soy gilipollas Aquí el propositón Sabes que va El niño Vas 6-8 Pro 6-8 Pro Que eres un pro Es que no me jodas Asco de gentufa Es que no me jodas Ahora Retornar a base Y ya está O nada Oye Es que Es que Que asco De gentuza Colega Venga Pero que hacéis por la izquierda Que hacéis por ahí No No Coño Pues Venga Ok Estáis atacando a la izquierda Cuando yo estoy en el medio Muy bien Gente Joder Joder Venga Es que me cago en todo Es que me cago en todo Que me estoy tanqueando yo esto Ojo Pues nada Me muero Venga 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 Si es que Venga Atacar ahí Ok Venga Venga Que estamos sobresteando Demasiado Joder 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 Colega Vale Venga Vaya Vaya Me voy a casi Si El Posidón Bien Sabes Vaya Gentuza Colega Y que me compro ya Para terminar Para ir súper Súper Tanki Más Voy a comprar Esto ¿Por qué? ¿Por qué? Velocidad Ese no lleva velocidad Lleva críticos Y anti-killing Esto no me lo voy a comprar No me lo voy a comprar Me tengo que comprar Algo Que me dé Defensa Y dé defensa A mis compañeros Esto No necesitamos Una puta Gold ahora Colega O sea Llevamos 33 Putos Minutos No me jodáis Ahora venga Ese es vuestro Venga Venga Que Attack De Titan No Venga 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 Coño Ala Puto Su normal O sea Ah claro Si quieres Te guardeo el medio Te defiendo el medio Te defiendo a ti Te defiendo al otro Anda Venga Que te dejo y follen Venga Coño A ver Venga Listo Venga O sea Listo Listo